En la puerta de un palacio En la puerta de un palacio En la puerta de un palacio Unimos la bandera y la alegría, que la gente cristalegre se olvida del amor En la puerta de la iglesia, y en lo triste cementerio Siempre se haya un alma noble y un piano su corazón Nunca pida tu dimos la bandera y la alegría, que la gente cristalegre se olvida del amor En la puerta de la iglesia, y en lo triste cementerio Siempre se haya un alma noble y un piano su corazón